La policía sigue buscando a los autores del atentado, que ha acabado con la vida de tres militares y un civil en la calle Corazón de María. Esto es lo que pasa cuando alguien denuncia a un terrorista. No estaba aquí. No, Maica. No estaba aquí. No lo he visto desde esta tarde. Ha sido tú, ¿verdad? Maica, ¿por qué lo has hecho? Porque tú no estabas dispuesta a hacerlo. Tenía mis razones. Y yo las mías. Necesitaba tiempo, Maica. Era lo único que te había pedido. Un poco de tiempo. ¿De verdad sigues creyendo que Miquel va a confesar? Sí. Es lo que quiero pensar. Y por eso te había pedido tiempo. ¿Tiempo? Sí. Pues en ese tiempo la banda ha asesinado a cuatro personas más. Lo sé. Lo acabo de escuchar y es terrible, Maica, pero no ha sido él. ¿No te parece demasiado sospechoso que haya desaparecido justo antes de que se cometa otro atentado? Todo parece muy evidente. Lo es. Pues no, Maica. No es así. ¿Por qué me iba a contar que estaba arrepentido y que quería dejar la lucha armada? Dime, ¿por qué? Bueno, de verdad te tengo que contestar, Gorka. En serio. Es que yo a veces no sé si es que eres muy buena persona o que eres un ingenuo. Pues para refugiarse aquí, ganar tiempo y prepararlo todo. No, no, Maica. Esta vez decía la verdad. Estoy seguro. Mató a un hombre en la plaza a sangre fría. ¿De verdad le vas a dar credibilidad a la palabra de un asesino? Sí, Maica. Sé que es un asesino, pero... Entonces, ¿por qué le protege? No le protejo. Solo quiero darle la oportunidad de que se arrepienta. Nada más. Bueno, esto es un sinsentido. Y encubriéndole no va a ir nunca a la cárcel y va a seguir matando a personas inocentes que van a dejar madres, hijos, familias enteras destrozadas de por vida. Te ha utilizado, Gorka, y va a seguir matando. Métetelo en la cabeza. No estoy seguro de eso último, Maica. Pudiste evitar la muerte de Noguera y ahora tienes que cargar con la culpa. ¿Vas a poder cargar también con la culpa del atentado de esta tarde? Tendré que hacerlo, si tienes razón. Me pregunto, ¿por qué no quieres creer que mató a todas esas personas? Si es porque de verdad confías en él o porque no puedes soportar la idea de haberlo permitido. Maica, Maica.